Bueno, vamos a ver la variación del Valsecito Corazón de Oro de Francisco Canaro, la versión de Roberto Gorella. Despacito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La idea es practicarla bien despacito y si es posible con metrónomo. Y ir subiendo la velocidad de a poquito y sin ponerse tensos. Siempre relajaditos. Buscando un sonido clarito. 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 Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Bueno, espero que te haya gustado y que te haya servido Si necesitas la partitura con tablatura me escribís un mail a guillemartel.com.ar Y te la envío en PDF y en Sibelius Completamente gratuito por supuesto Bueno, practica mucho